Hola que tal yo soy Leni bienvenidos a mi canal en esta ocasión como pueden ver pues no vamos a preparar ninguna receta ahorita lo que voy a hacer es una pequeña introducción al vídeo que van a ver a continuación este vídeo es una pequeña celebración que hicimos por nuestros mil suscriptores por nuestro milagro gracias a dios gracias a todos ustedes a mi familia y bueno pues lo que van a ver a continuación fue un pequeño convivio que hicimos aquí en casa lamentablemente pues no pudimos o más bien no pude hacer el festejo como a mí me hubiese gustado espero que en otra ocasión cuando lleguemos a los 10 mil o a los 100 mil a lo mejor podamos hacer algo no ustedes saben que ahorita estamos viviendo una situación muy difícil con respecto a lo que viene siendo la la pandemia pero pues hicimos este este pequeño convivio aquí en casa pues fuimos poquitos me hubiese gustado haber invitado más personas más familia más amigos pero pues lamentablemente no se puede también quiero comentarles o mencionarles qué bueno este letrero y por ahí les voy a les voy a hacer un vídeo les voy a más bien a subir ya un vídeo donde hice mi banderín yo lo hice para esta ocasión pues lamentablemente como les digo no no pudimos hacer el festejo como nos hubiera gustado también mandamos hacer estas camisetas para obsequiar y para para la ocasión qué otra cosa no quiero que se me pase nada bueno pues también van a decir por qué te tardaste tanto en subir este vídeo si ya tiene pues ya casi vamos a cumplir más bien ya tenemos más de un mes que llegamos a la monetización que llegamos al milagro pero lamentablemente nosotros pues no hemos no la hemos estado pasando muy bien nos estábamos en lo que viene siendo semáforo naranja entonces pues si estaba un poquito complicado también por ahí pasó algo pues algo muy lamentable perdimos a una personita muy especial a alguien pues a quien yo tenía mucho cariño y como que todo eso pues no como que me dio para abajo entonces no fueron las cosas como yo hubiera querido pues llegué al milagro no era algo especial pero pues lamentablemente todo se juntó ahorita también no estamos en una situación en la que digamos wow vamos a celebrar a festejar pues tampoco hay están pasando cosas que no difíciles de explicar y que a lo mejor en su momento tal vez les cuente les platique lo que ha estado pasando pero no quería dejar pasar más tiempo yo tenía la intención de hacer una introducción para explicarles pues se me ha estado yendo el tiempo entonces ahorita lo que estoy haciendo es este pues tratar de explicarles un poquito y de que vean lo que van más bien de que sepan lo que van a ver a continuación por ahí también está en el video sale mi nieto no sé pues de hecho nadie sabe que tengo un nieto hablo de mis suscriptores fuera de lo que es mi familia y mis amigos yo ya tengo un nieto ahorita en este en este video se prestó de que mi hijo pues de que saliera él verdad mi nieto yo no les había mencionado ni les había comentado nada al respecto a mi nieto porque también había por ahí un problemita entonces yo no quería afectar a mi hijo yo de ninguna manera quería que él saliera afectado por el hecho de yo mostrar algún video de mi nieto mostrar alguna foto de él entonces ahorita pues al parecer las cosas ya están más más tranquilas entonces es por eso que si mi hijo ya pudo mostrarlo o ya él quiso mostrarlo pues para mí yo encantada de la vida de que salga el bebé es un placer para mí y pues ahí se los dejo su nombre es Saed y este también les digo que el video va a constar de dos partes porque se puso intensa la cosa al final entonces quiero que les voy a presentar la primera parte la segunda parte voy a tratar de vamos a ver cómo está la verdad yo les yo quiero que sepan nosotros aquí somos mal hablados pero no no quiero censurar mucho el video si sale así como lo grabamos pues quiero pues de antemano pedirles una disculpa pero tampoco quiero que se sientan ofendidos o se sientan mal por eso pues es yo siento que casi la mayoría de las personas siempre andamos diciendo groserías entonces en esta ocasión pues se puso un poquito intensa la cosa entonces se prestó a que estuvieran diciendo algunas palabrotas por ahí pero espero que me tengan consideración espero que youtube me permita subir el video así tal cual y pues más que nada también quiero darles las gracias quiero darles las gracias por todo su apoyo gracias a dios gracias a mi familia gracias a mis amigos que ven mis videos y pues también espero que me sigan apoyando que me recomienden con su familia con sus amistades para que mi canal siga creciendo por ahí más adelantito les voy a comentar un proyecto que tengo en mente para vamos a cambiar un poquito el contenido también otra cosa que quiero mencionarles yo ahorita si se han fijado pues no he estado subiendo recetas la verdad que se me ha complicado mucho por toda la situación que les comenté anteriormente y también porque hace un calor horrible horrible la verdad que hace un calor horrible aquí en nuestra ciudad entonces si es muy complicado estar grabando ahorita entonces quiero que me tengan paciencia y pues ya que pase un poquito de este clima que está horrible ya estaremos subiendo videos de recetas obviamente no voy a dejar de hacerlo verdad si estaré subiendo una o dos ahí a la larga pero pero si este quiero que me disculpen porque pues sé que muchas personitas han llegado a este canal por las recetas verdad entonces bueno pues de nuevo muchas gracias me voy a despedir en esta ocasión espero que les guste que les guste nuestra celebración nuestro festejo fue algo pequeño pero muy significativo muchas gracias a las personitas que pudieron acompañarme y pues por mi parte ha sido todo espero que les guste el video saludos y bendiciones para todos hasta pronto ha 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 yo voy a hablar yo voy a hablar voy a hablar tengo que hablar yo soy voy a hablar yo soy yo soy yo con siento yo lo así o lo lo voy a presentar buenas noches aquí estamos celebrando los mil el milagro aquí está Mari mi cuñada saluda cuñadita ahí está Lalo el galán de la familia ay mi cuñado allá están de esto el netito aunque usted no lo cree ese netito ahí está Cesarito y aquí está el güero el güero sensual ay Dios de mi vida aquí anda Víctor mi hermano también saluda hermanito y Paulina no te escondas Paulina ay no a ver saluda Pelón por aquí anda Carlos mi hijo y su bendición la niña de mis ojos ay mi vida les presento a mi nieto beso mándale beso beso bebé beso ay mi cielo y por aquí anda Doña Conchita saluda Doña Conchita te las gracias a los suscriptores muchas gracias a todos y por aquí anda Yahaira con su bendición también ay mi vida a ver y ustedes a ver a ver vamos a ver a quien creen que se parece más al niño a ver a ver a ver a quien creen que se parece más al niño a ver a ver mi vida va a ser va a ser uno que ofrecen el pelón está haciendo aquí unos ricos hack dogs aquí los conocemos como jates los jates el pelón están buenos o no si 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 no se aguanta porque lo hueles Paulina ah bueno ay mi vida hola aquí está la bendición más pequeña de la familia a la familia a la familia a la planta esa la la en el área la basura y le llora toda la noche le habla después que lo mataste no se dignó a todos lados se moría solo como perro lo vio o le dice que no? todos los videos del Facebook están llorando hasta que se mueren y la señora no va a morir la señora es la burla la señora es la burla que no es que no le dice que no es como el sur pero no viene a tirar ya está ya está cuidado con una cara de papá que se desviera si pueden armar el otro hacen pequeñitos no, no se pero es que se los queden hay que buscar no, 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 no ya lo vio yo fui al do que loquito que paso mi vida como paso mi cielo esta loquito yo yo si aguanto al 9 pero después regresamos no 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 no